Eres tú Mi nombre es Enrique Román Soy el dirigente del Comité de Cocón Calca como presidente de Riego Esta festividad es por el tercer aniversario de la construcción de la represa en la Laguna Cocón Nosotros como usuarios usamos el agua de la represa para el riego de nuestras hortalizas Papas y maíz y otros productos agrícolas Asimismo, para la alimentación de nuestros animales y para la subsistencia de nuestro pueblo Nosotros contamos con un riego de manera local Sin embargo, ya no tiene la capacidad del consumo que solicitamos Por ello, hemos tomado la decisión de ampliar la capacidad de la laguna El aniversario de la construcción de la represa Cocón Ha coincidido con el Día del Campesino Para nosotros nos es gratificante celebrarlo en un día tan especial Los mismos usuarios, quienes son campesinos Contrataron la orquesta folclórica para amenizar esta fiesta La Laguna Cocón La Laguna Cocón está ubicada a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar En el distrito de Palcamayo, en la provincia de Tarma Esta laguna anteriormente era considerada solo un pantano Debido a que se secaba en los meses de poca lluvia No obstante, a razón del embalse artificial Ha quedado permanentemente como tal La comunidad ha realizado este embalse debido al aumento de la demanda del agua Principalmente para los campos de sembríos La alimentación de sus animales de pastoreo Y el uso doméstico de los centros poblados de calca y cocón Una de las consecuencias más relevantes del apresamiento Es la masificación de la flora y fauna Inclusive, los avistamientos de animales silvestres Como huachuas, patos, flamengos, andinos y bizcachas Es cada vez más frecuente Asimismo, según los comuneros El Totoral, que está en medio de la laguna Ocupaba tan solo un pequeño espacio Pero a consecuencia de esta obra Ha quintuplicado su espesura El cual podría darles nuevas posibilidades de negocios ecoamigables Nos deleitamos ante este paisaje verde de belleza inigualable Los visitantes nacionales y extranjeros tienen buenas experiencias que comparten en las redes sociales Pero no siempre es así de verde En los meses de poca lluvia los prados desaparecen Y los tallos amarillos de los hichos y las cactáceas adornan este panorama La importancia de este lugar no solo radica en su veldad paisajística Sino en su cercanía con los centros arqueológicos de Yaumanpata, Arrakashmarca y Choquemarca Los cuales, curiosamente, están a su alrededor Para tener mayores detalles Traté de buscar infructuosamente información en la biblioteca de Tarma y el área de turismo No solo no hallé información al respecto Sino que los trabajadores de estas áreas me dijeron Que no hay investigaciones académicas Que no se han llevado a cabo estudios sobre los centros arqueológicos Menos aún sobre la laguna Es una pena que nuestros gobiernos inviertan más en sueldos de allegados Y beneficiar a empresas multinacionales y de la oligarquía nacional Que contaminan nuestro medio ambiente Que ocuparse por lo nuestro Iniciar un proceso de investigación y reconstrucción de los sitios arqueológicos Traería consigo progreso y desarrollo de los pueblos Asimismo, acercaría a los peruanos con su pasado Para poder construir un futuro mejor Mientras tanto, a los comuneros de Cocón y Calca Solo les queda llegar a este lugar Para dar el pago a la laguna con el ritual místico del pagampu Ya que aún para ellos El agua contenida en esta laguna Es el Dios que les da la vida Aquella que tanto negamos como sociedad capitalista Y que poco a poco reflexionamos a consecuencia de su escasez en todo el mundo El agua debe ser valorada y no desperdiciada Cuidemos la naturaleza Espero les haya gustado este video Un eterno agradecimiento a quienes ven mi canal de YouTube Y colaboran con sus likes y sus suscripciones Bendiciones